A ver, ven Emilio, ya está, ven, vente, vente, vente Cierra bien la boca, ya sabes, vamos Cierra bien la boca, espérate que tienes metido agua ahí Ya, cierra bien la boca Ponte bien eso que está muy puesto, ahí Ya vamos No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Dale? Dale, papá. Entra bien. Sácame el agua de ahí. ¿Qué es por eso que se te mete agua, Emilio? Ya, dale, dale. ¿Qué es por eso que se te mete agua? ¿Qué es por eso que se te mete agua?